Desde el día en que la vi Su sonrisa poco a poco me atrapó No sé qué me hizo a mí Que ando loco por robarle el corazón Pero hay algo que quiero decir Todo es fácil en el juego del amor Muchas veces me tocó sufrir Por la misma que te está pasando a ti Sí, tal vez Lo que me dices pueda suceder Ay, yo lo sé, yo lo sé Pero sé que al arriesgarme nada perderé Yo quiero robarle el corazón Se lo digo una vez más que no Yo quiero robarle el corazón Sufrirá las consecuencias del amor Pero hay algo que quiero decir Todo es fácil en el juego del amor Muchas veces me tocó sufrir Por la misma que te está pasando a ti Sí, sí, tal vez Lo que me dices pueda suceder Ay, yo lo sé, yo lo sé Pero sé que al arriesgarme nada perderé Yo quiero robarle el corazón Lo digo una vez más que no Yo quiero robarle el corazón Yo quiero robarle el corazón Sufrirá las consecuencias del amor Yo quiero robarle el corazón Yo quiero robarle el corazón Sufrirá las consecuencias Sufrirá las consecuencias Del amor Del amor Del amor